Ayer una muy buena noticia para nosotros los mendocinos y sobre todo para la familia Canal 7, ustedes eran que tienen que ver. Bueno, es que Tati Castellanos, tenemos incluso las imágenes de cuando jugaba en la Copa 1 medios. Aquí por la mañana, los sábados, un torneo muy popular que hizo el 7, que tenía representantes de diferentes departamentos y el Tati Castellanos era una de las figuras justamente de ese torneo de los sábados a la mañana, un clásico de Canal 7 durante varios años. Ahí lo vemos, miren, al Tati Castellanos. Lo hemos destacado muchas veces, ya marcaba una diferencia. Claro que a partir de ahí había un gran camino por delante, un tremendo camino por recorrer. Allí lo vemos a Aldo Volado, por ejemplo, un hombre también con mucho recorrido. Y el Tati que ya hacía de las suyas con Serguito Suárez. Mirá qué joven, Sergio Suárez. Angelito Acosta allá en el fondo, que era uno de los comentaristas que tenía esa Copa 1 medios que relatábamos los sábados por la mañana. Mirá. ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿De qué le gusta jugar? ¿Siempre delantero? Sí. ¿Hace muchos goles? Sí. Sí. ¿Cuánto que juega la pelota? Hace de los cuatro años. ¿Desde los cuatro años? ¿Y cuántos tiene? Nueve. ¿Un saludito para alguien? Sí, a mi mamá y a mi hermana que lo quiero mucho. ¿Cómo se llama la mamá? Marilu. Ahí está la cámara de Canal 7. Mándale un beso para ella. Un beso, mamá. Felicitaciones. Gracias. Se viene el quinto y se viene el quinto. Y se viene el quinto y la tiene Castellano, 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 Castellano. Bien, muy bien. Allí va, dejó uno, dos en el camino. Si la toca al medio, Castellano puede ser, Castellano puede ser. Bien por el arquero. Le quedó... Ahí la pelota la tiene Castellano, Castellano que se va. Y se viene el quinto y se viene el quinto. No, no se viene el quinto porque está cortando el fondo. Lo escuchábamos a Ángel Acosta. Qué lindo escucharlo. El querido Ángel Acosta. Un abrazo grande a toda su familia, ¿no? Recordar a Ángel que tuvo tantos años ligado también a Radio Niuí, a Canal 7. Este, gran tipo además, gran cariño. Bueno, y aquí lo vemos al Tati en acción cuando jugaba la Copa 1.5 que tuvo varias ediciones y en varias de ellas participó Castellano, jovencito, él un niño básicamente, ya mostraba algunas diferencias en lo futbolístico. Bueno, ¿cuál es el dato? Que fue convocado por Scaloni para la selección argentina. Hoy juega en la Lazio de Italia, uno de los clubes más populares de la capital italiana, clásico con la Roma, y fue convocado para la doble fecha de eliminatorias que tiene la selección argentina. Dos partidos que se van a disputar próximamente. En esta nómina no está Messi, todavía lesionado, lamentablemente, y también están ausentes campeones de América como Ezequiel Palacios, Marcos Acuña y Lucas Martínez Cuarta. Además de Di María y Armani que ya anunciaron su salida de la selección argentina. Se retiraron del seleccionado. Tenía una esperanza con Di María. No, ya está. No, pero viste que decían que capaz que iba a jugar unos minutos contra Chile. Claro, como para estar ante los argentinos, que le debemos un reconocimiento sin dudas a un gran jugador como Ángel Di María. Sí hay algunos jugadores que llegan justamente desde la Sub-23, de muy buena campaña, el Equi Fernández y Juliano Simeone, jugaron muy bien en los Juegos Olímpicos y han sido convocados y se suman. Matías Soulet, mediocampista de la Roma, que ya tuvo algunas citaciones, Leandro Valerdi y Valentín Barco, dos jugadores que quedaron fuera de la nómina de la Copa América. Entre las novedades, el táctica, este llano es el mendocino, nacido futbolísticamente en Murialdo, y anoche Julián Charol charló con dos de sus entrenadores allá en su etapa inicial. Lo tuve a los 14 años en Murialdo, en el Club Murialdo. ¿Lo tuviste un año? Un año, sí. Él viene de la Escuela Modelo Provincial, una escuela modelo que entrenaban ahí en el Malvinas, Argentina, con Leopoldo Jacinto Luque y Carlos López, que era el yerno de Leopoldo Jacinto Luque. ¿Desde el primer momento lo viste como un distinto? Lo vi como un distinto, era un jugador muy atrevido, en el típico enganche, muy parecido a Pablito Aymar. Chiquitito, flaquito, que le gustaba más atacar que defender. Le gustaba entrenar, pero en los niveles normales de lo que era jugar hoy en Murialdo. Y él trabajaba mucho personalizado con Carlos López, porque tenía la idea de irse a jugar a Buenos Aires. Y bueno, tuvo muchas pruebas en River, pero yo creo que por la altura y por lo que era flaquito, la parte física no lo ayudaba y nunca pudo quedar en River. Así que bueno, siguió jugando en Murialdo y después de grande tuvo la posibilidad de ir a la U de Chile. Yo siento que el que, primero y principal, él siempre tuvo la idea de ser jugador de fútbol, profesional. Vos lo notás, el chico que quiere jugar y el que no. Él tuvo mil pruebas en donde le dijeron que no y sin embargo no se frustró por eso, siguió buscando y el camino se le abrió por Chile. Bueno, Jacinto lo tuve a los 17 años. Bueno, como te decía, el primer entrenamiento que lo vi realmente me sorprendió mucho porque creo que era un jugador de otro nivel. Estaba para grandes cosas. Y bueno, hablé con él y le dije que, bueno, que no me faltara entrenar, que fuera al gimnasio, que si él hacía eso yo le iba a tratar de conseguir una prueba en la U de Chile, que tenía mi amigo Divo Rivalora en Chile. Y bueno, pero que él tenía que hacer ese esfuerzo. Bueno, se comprometió y a mitad de año, de ese año, fuimos a Chile y quedó. Quedó ahí en la U de Chile y ahí comenzó su carrera. Tuvo, creo que esperó 7, 8 meses hasta que le pudieron hacer el contrato profesional. Y bueno, ya arranca su carrera, que creo que es más que extraordinaria. Me pone muy feliz que, bueno, que él esté pasando este gran momento. Bueno, ojalá tenga una buena labor con la selección argentina en los partidos que se vienen por eliminatorias en el mes de septiembre.